El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, ha organizado para este mes de noviembre un foro en el que se debatirá y se aprobarán iniciativas para la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana. La concejala del área, María Romay, ha presentado la realización de este foro, que está abierto a todo el tejido asociativo de la ciudad, pero también para aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran participar en la toma de decisiones de la ciudad a título individual. Romay ha destacado que este es el momento para realizar este foro, una vez que la Junta de Andalucía ha aprobado la Ley de Participación Ciudadana y su correspondiente marco legal, y los ayuntamientos deben adaptarse a la norma. Con este foro, como decía, queremos generar procesos donde la gente reflexione, piense de manera común y se eduque en la cultura de la participación y de la cojeción, de la corresponsabilidad y del entendimiento de que todo lo que pasa en una ciudad interfiere de una u otra manera en sus vidas. Se trata de cuatro foros que se realizarán los días 6, 15, 22 y 29 de noviembre en la Casa de Iberoamérica, de 5 de la tarde a 8. La primera sesión será mañana martes y en ella se presentarán los objetivos. Se realizará un análisis de la actual forma de participar en la ciudad y habrá una exposición colectiva con las conclusiones de los talleres. Gracias. 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 Gracias.